Homenaje particular a un producto tan cotidiano como el pan del bueno, el saludable. Y lo hacemos en Linares, donde los fabricantes de pan celebran unas jornadas para distinguir el pan tradicional del industrial. Que a veces parecen lo mismo, pero no lo son. Vean esto. Hoy tenemos aquí el verdadero pan artesano. Queremos sacar lo que es la panadería artesana, la panadería tradicional y ofrecerse a lo que son los futuros cocineros de nuestra provincia a que utilicen lo que es el pan artesano y el pan de toda la vida. Qué interesante lo que estamos aprendiendo hoy. La verdad que sí, es súper interesante el tema del pan, de la panadería en general y la verdad que hay que darle importancia a este pan tan bueno que tenemos aquí en la zona. Qué buena oportunidad para los alumnos. Sí, sí que es verdad. Estar aquí en Linares, sobre todo, dar las gracias a José Antonio, a FEPAM por la Escuela de Hostelería La Laguna. Ahora vamos a meterle más fuerza a la masa y darle un segundo reposo para ya finalmente meterlo en el horno. La masa tiene que tener algún tipo de fermentación antes o algo. Lo suyo es que vaya bien fermentada. Si la masa no ha tirado porque haya mucho frío, los pliegues que le des o la fuerza que le des no vale para nada. Lo suyo es que la levadura haya activado. Está aprendiendo a ser el pan gallego, el pan autóctono de aquí, el pan este de remolacha tan peculiar, que tiene el color ese tan peculiar. Tan rosáceo, ¿no? Tan rosáceo. Pues mira, aquí tenéis una maravillosa masa, como podéis ver, de remolacha. La verdad que es una maravilla. Podéis ver el punto que tiene, los pliegues, la fuerza que tiene. Y ahora vamos a pesar para elaborar y bolear. ¿Y por qué lo boleamos? Para que luego coja más fuerza y tenga más tenacidad y tenga muchísimo mejor volumen. Vamos a fermentar bien el pan, a hacer buenas masas. Vamos a aprender lo que es un buen pan. El pan, como no comas pan bueno, no, no te sienta bien la comida. No, 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 el pan bueno, ¿verdad? Bueno, bueno. Lo explican de una manera muy buena y no entero. Yo personalmente me entero perfectamente y los demás compañeros también. Ellos son el relevo generacional de la panadería, del futuro. Ellos van a ser los que sigan con una panadería artesana y es muy importante que aprendan, que vean las diferentes harinas, que vean el uso de la masa madre de cultivo. Hay que formarlos. Las siguientes generaciones que van a ser el futuro. ¿Tú los ves con duda y con curiosidad? La verdad que he estado muy bien preguntando y todo y la verdad que lo he visto muy, muy, muy contento. He estado yo cuando ellos estaban preguntando realmente las preguntas idóneas, que la verdad estaban fabulosos. ¿Os habéis fijado en el corte, cómo cuge el pan? La miga podemos ver color que tiene, esponjoso, un pan que recupera, un pan de masa madre, un aroma y un sabor que para saberlo mejor lo probáis. Muy bueno. Riquísimo. Buenísimo. Diles que se comprometan contigo a que va a haber futuro en el mundo del pan. Pues eso es lo que os pido de aquí, de que cuando vaya a comer al restaurante que me coma un pan de calidad. Un producto que no se puede perder y hay que darle la importancia que se merece. ¿Prométemelo? Yo te lo prometo. Os prometo que le vamos a dar caña al pan. Qué bueno este es ese pan, chiquillo. Y qué bien lo están pasando hoy en Cádiz. Enseguida vemos este reportaje.